Vamos a conectar ahora con nuestro compañero Jim Suriel, seguirán las lluvias en las próximas horas. Adelante Jim, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches Catherine. Al este de la región del Caribe tenemos tres disturbios tropicales que podrían convertirse en ciclones tropicales durante los próximos cinco días. Vamos a estar muy pendientes al este de la región del Atlántico porque empiezan a salir ondas tropicales y sistemas de bajas presiones que tienden a aumentar su intensidad mientras transitan hacia la región del Caribe. El primero de estos disturbios estará desplazándose directamente hacia el oeste y podría acercarse durante el fin de semana a nuestra zona de pronóstico en el mar Caribe. Así que vamos a estar muy pendientes a la evolución de este sistema atmosférico. Será entre sábado y domingo que pueda definir si estaría interactuando directamente con República Dominicana o si lo estaría haciendo más con el mar Caribe. Mientras tanto, los otros dos fenómenos atmosféricos estarían desplazándose hacia el oeste y posteriormente hacia el oeste noroeste. También tenemos el segundo huracán de esta temporada ciclónica, GERD, que sigue desplazándose hacia aguas abiertas del océano Atlántico. No es amenaza para República Dominicana, tampoco para la región del Caribe, porque se está alejando cada vez más de nuestra zona de pronóstico. Es el segundo huracán en fortalecerse durante este año en el océano Atlántico. Y mientras tanto, en el territorio nacional tenemos la onda tropical que nos ha afectado en las últimas horas con precipitaciones en gran parte del territorio nacional saliendo de nuestra zona de pronóstico. Durante las próximas 24 horas estará alejándose del país. No obstante, dejará algunos fragmentos nubosos suficientes para seguir aportando precipitaciones de corta duración en el territorio nacional. Principalmente hacia la cordillera central, también Cibao y norte, hacia la zona fronteriza suroeste y también hacia el sur y noreste del territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Gracias, Jim, amigo. Que tengas muy buenas noches.